Y seguimos actualizando la crisis que está sucediendo en estos momentos en Israel. Vemos imágenes en vivo de las manifestaciones multitudinarias. Se acerca al millón de personas en las calles. Hablamos del día de ayer, unas 700.000 personas. Y hoy va a aumentar producto de que el principal sindicato, la principal central sindical, Istradrut, va, convocó a una huelga general y ahora vemos imágenes de estas manifestaciones en contra de la reforma judicial que intenta implementar Netanyahu en Israel y que tiene la oposición no solamente de toda la población, la mayor parte y de los sindicatos, sino también de la oposición política, también del empresariado, de inclusive miembros del Ministerio de Defensa y también tenemos que contar oposición dentro de su mismo gabinete. Se está esperando que redacte Netanyahu una carta en donde anuncia el retiro de este proyecto, pero por lo pronto se mantiene la manifestación. Y por último, hay un poco de preocupación porque los manifestantes de ultraderecha, recordemos que la ultraderecha pertenece a la coalición de gobierno, están convocando a manifestar y esto puede producir violencia contra los manifestantes que están en las calles.